Campaña masiva de desinformación rusa al descubierto. Objetivo, desestabilizar el mundo. ¿Es una lámpara? No. ¿Es un teléfono? No. Es lampón. El ataque que permite convertir una bombilla en un dispositivo espía de escucha. Un informe publicado por un senador estadounidense saca los colores a la CIA, sus medidas de seguridad en entredicho. Ripple 20, el compendio de vulnerabilidades que permite obtener control total de millones de dispositivos IoT y de control industrial. El Sistema Nacional de Sanidad Británico vende toda la información de los pacientes a empresas dedicadas a espionaje por el módico precio de un euro. Negocios legales en múltiples países sirven como tapadera de grupos, cibercriminales y malware. Aplicaciones de citas online exponen fotos y audios eróticos junto con datos personales de millones de usuarios. Nuevos ataques mejorados que comprometen totalmente los procesadores Intel. Rumbo, Tierra de Hackers y a toda máquina. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos una vez más a Tierra de Hackers. Hoy es 21 de junio de 2020, este es nuestro episodio número 6. Mi nombre es Martín Vigo y, como no, no podía faltar Alexis Porros. ¿Qué tal, Alexis? Pues aquí con muchas ganas. Después de dos semanas volvemos con nuestros oyentes para comentar las nuevas noticias de ciberseguridad. Os recordamos que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos episodios. También estamos en Twitter e Instagram, donde nos podéis seguir para estar al corriente de todas las actualizaciones que publicamos sobre las noticias. También os podéis contactar vía correo electrónico en podcast.arrobatierradehackers.com. Apreciamos mucho vuestros comentarios, así que no seáis tímidos y enviadnos vuestras sugerencias y preguntas. Ah, y en este episodio vamos a probar una nueva forma para estar más en contacto con vosotros. Martín. Efectivamente. Solo recordar que el handle de Twitter y de Instagram es arrobatierradehackers y, como decía Alexis, lo que proponemos es una pregunta en cada episodio, una pregunta dirigida a vosotros para que nos podáis decir vuestra opinión y así estar un poco más en contacto con los oyentes y poder entender cómo veis vosotros la ciberseguridad. Y de la manera que lo vamos a hacer es que, cual sea que hayamos escogido que sea la noticia relevante, os haremos una pregunta al respecto y vosotros podéis contestarnos en Twitter, por ejemplo, al mismo tweet donde anunciamos el episodio y darnos vuestra opinión. Y yo creo que, sin más, empezamos. Bromeaba con Alexis que este es uno de esos episodios en los que en general vemos que los oyentes van incrementando según publicamos episodios, pero creo que en este episodio vamos a perder audiencia, Alexis. Y es que es uno de esos episodios en los que venimos con tantas noticias de espionaje, con tantas noticias de que el mundo se va a acabar, de que nos vigilan, que no sé si la gente va a querer seguir escuchando este podcast. Ah, pues me has asustado por un momento. Pensaba que a la gente no les iba a gustar más nuestras noticias, pero no. Tienes razón. Un poco, igual, tono pesimista, pero no totalmente destructivo y en plan fin del mundo. Solo que sí, hay que tener más cuidado con los temas electrónicos y de ciberseguridad. Efectivamente. Y ahí es donde una de las preguntas que haremos en este episodio, la pregunta que haremos, tendrá que ver con cómo enfocáis vosotros a privacidad. La primera noticia que traigo tiene que ver con una campaña de desinformación rusa, de las que, bueno, ya sabemos que existen muchas, pero esta concretamente es una campaña masiva y esta semana, o la semana pasada, de hecho, Gráfica, que es una empresa que se dedica a hacer investigaciones de este tipo, publica los detalles de Second Infection, que como decía, es una campaña de desinformación, pero que data desde 2014 y es a nivel global. Second Infection es el nombre que se le ha dado a esta operación, que se supone que viene desde Rusia, aunque a la hora de dictaminar quién exactamente está detrás de ello, no ha podido ser. Saben que viene de Rusia por análisis del lenguaje, faltas de ortografía en el inglés, pero no tiene mucha más información. Se trata de una campaña que ha resultado en 2.500 publicaciones diferentes de fake news, de noticias falsas, en siete idiomas diferentes y hasta en 300 plataformas diferentes. Era donde se iba publicando esta información. Una de las curiosidades era que esta campaña no se centraba tanto en redes sociales como Twitter o YouTube, sino que además se centraba mucho en pequeños foros específicos de cada país, como por ejemplo en Pakistán y en Australia, dependiendo cuál era el mensaje que querían transmitir. Desde luego también estaban en Twitter y otras redes sociales, en YouTube subían vídeos, pero mayormente se centraban en publicar esta información en pequeños foros. Las temáticas de la campaña eran muy variadas y las voy a citar aquí por orden de frecuencia. La temática más común era el hecho de dar la imagen de que Ucrania era un estado fallido y un fracaso como aliado. También hicieron campañas contra Estados Unidos y NATO, poniéndolos como que eran muy agresivos e interferían constantemente en la política de otros países. Otra campaña que hicieron era contra Europa en general, poniéndola como que era un estado muy débil y que estaba completamente dividido. También pintaban a los críticos de Rusia como corruptos, alcohólicos y en general mentalmente inestables. Esto sucedió con, por ejemplo, una publicación poniendo a Angela Merkel como una persona con problemas alcohólicos y otro tipo de noticias que realmente no tenían ningún fundamento. Otra campaña se dirigía hacia la gente musulmana. Los ponían como invasores y en general como una gente muy agresiva. También hicieron otra campaña en la que Rusia era la víctima de la hipocresía y las historias inventadas de todo el oeste. Es decir, que todos los países de Europa estaban en contra de Rusia sin ningún motivo. Otra campaña ya no tan frecuente fue el mostrar las elecciones en países críticos con Rusia como elecciones totalmente comprometidas y específicamente a los candidatos como gente no preparada para poder gobernar el país. Otra campaña era contra Turquía y lo pintaba como un país agresivo y desestabilizador. Y la última campaña que hicieron fue criticando las entidades mundiales del deporte y competición, poniéndolas como injustas, poco profesionales y con una rusiafobia. Lo cual yo creo que tiene que ver con algo que mencionábamos en el episodio, yo creo que hace dos episodios, sobre el escándalo de Wada, que era la asociación de antidopaje rusa, que realmente está completamente comprometida y resultó en el hecho de que Rusia se quedó fuera de los, o en principio se quedaba fuera de los Juegos Olímpicos. Una de las curiosidades de esta campaña es que normalmente las campañas de desinformación utilizan cuentas, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, con cientos de miles de seguidores, porque evidentemente así la información se va a publicar y va a llegar a mucha más gente. En este caso, Secondary Infection se caracterizaba porque utilizaban cuentas de un solo uso. Compraban teléfonos móviles, publicaban la historia que querían publicar y abandonaban esa cuenta completamente. Y esto es bastante curioso porque, de hecho, muchas de las campañas que hicieron no llegaron a ningún lado, por una de las razones es esta. Y todavía se mantiene como un misterio el por qué decidieron hacerlo así y no le daban tanta importancia a las métricas. A mí, cuando leí el reporte, me daba la sensación de que este era un nuevo tipo de spam, como un spam de noticias falsas y si cuela, cuela y si no, pues a la siguiente. Lo que sí era muy difícil tracear de quién venía esta campaña, porque al utilizar una cuenta solo una vez y luego olvidarse de esa cuenta y crear una nueva, era muy difícil enlazar los distintos perfiles que, pues, si tienes un perfil con muchos seguidores, te ha llevado tiempo crear ese perfil y probablemente a ese perfil le van a seguir muchos otros perfiles que son falsos, simplemente pues para generar más tráfico y audiencia. Sin embargo, al utilizar estos perfiles de un solo uso es muy difícil de un perfil, cuando lo encuentras, poder conseguir otro perfil y así sucesivamente. Estas filtraciones teóricas que se hacían en esta campaña solían resultar en escándalos geopolíticos, donde se utilizaban, pues, documentos falsificados, cogían documentos a lo mejor del Senado americano y cambiaban el texto para crear, pues, una noticia que era escandalosa. Por ejemplo, uno de ellas era una noticia sobre un plan secreto de Estados Unidos para derribar a los gobiernos pro-Krembling por todo el mundo. O sea, que Estados Unidos teóricamente tiene estos planes donde se va a deshacer de todos los países que estén en contra de Rusia. Esta era una de las noticias que ellos publicaban. También utilizaban imágenes falsas o incluso imágenes de tweets supuestamente de senadores americanos criticando a otros países, lo cual, insisto, era completamente falso. Incluso se llegaron a encontrar montajes de vídeos en YouTube donde una vez más lo que hacían era reenforzar estos mensajes de noticias falsas para llegar a cuanta más gente mejor en diferentes tipos de plataformas. En 2014, cuando empezó la campaña coincidiendo con el conflicto de Crimea, las campañas se centraban en atacar exclusivamente a Ucrania y lo hacían específicamente en foros rusos, estadounidenses y alemanes. Como mencionaba antes, hacían las campañas en diferentes idiomas. Una de sus últimas campañas, que datan de principios de este año, se centra en acusar a Estados Unidos de fabricar el coronavirus en un laboratorio balístico secreto en Kazajistán. Ahí es nada. Secondary Infection hizo campañas específicas para influir en las elecciones de Estados Unidos en 2016, campañas para influir en las elecciones de Francia en 2017 y en las suecas en 2018. Como curiosidad, no intentaban realmente cambiar la intención de voto, sino crear una división entre países. Concretamente, cuando se analizaron estas campañas, encontraron que lo que querían era poner a los polacos en contra de los alemanes, a los alemanes en contra de los americanos y a los americanos en contra de Gran Bretaña. Lo curioso es que había campañas donde iban absolutamente a por todos los países para ponerlos en contra de Ucrania. Y esto fue parte del por qué llegan a la conclusión, como decía antes, de que Rusia está detrás de esta campaña. Esta lo que tiene de especial es que lleva activa desde 2014 y todavía se encuentran rastros de que sigue activa seis años después. Iba a preguntar que, como de convincentes, supongo que el texto más o menos puede ser muy convincente, pero has dicho que habían imágenes, no sé si habían vídeos también, pero las imágenes eran muy convincentes o se veían que estaban modificadas ahí con Photoshop o era un buen deepfake de estos. En general, no. Yo, las imágenes que vi no eran tanto el intentar poner a lo mejor un político en una situación comprometida o algo así, sino que eran, cogían pues, por ejemplo, imágenes como si fuera una captura de pantalla de un tuit, supuestamente de un político diciendo algo que no había dicho. Lo típico, y esto lo hemos visto un montón de veces, por lo menos yo. Entonces no requiere demasiada sofisticación de Photoshop para hacer eso. Y los vídeos, pues, simplemente eran montajes, alguno vi por ahí, pues, dando un poco de, poniendo música bélica de fondo o que, un poco para intentar sacar ese sentimiento, ¿no?, de rabia en estos vídeos, poniendo imágenes de guerra, con, pues, con una voz en off, narrando, pues, lo horrible que es Estados Unidos porque ha inventado todo el coronavirus. Pues, de este estilo. No es que fuera muy sofisticado. De hecho, es curioso que preguntes eso porque una de las cosas que mencionaba Gráfica era que muchos, que muchas de las, de los tuits que se encontraban que supuestamente había tuiteado algún político habían puesto mal el nombre. O sea, que el nombre del político estaba mal escrito. Por tanto, es sofisticado en el sentido de que crean cuentas por doquier, pero realmente a la hora de hacerlo creíble, pues, insisto, no, no lo hacían de la mejor manera. Entonces, yo esto lo veo más como una campaña de spam, de información falsa, e insisto, es en plan, pues, yo hago 50 y si una, y si una cuela, pues, oye, genial. Pues, muy buena. Yo vengo a comentar ahora la noticia sobre Lanfon. Es un ataque nuevo. Un equipo de investigadores de ciberseguridad de la Universidad Israelí Ben Gurion del Negev y del Instituto Israelí de Ciencias Weisman ha desarrollado y demostrado una nueva técnica de ataque de canal lateral, que hemos comentado en episodios anteriores y que viene del inglés side-channel attack, que puede ser aplicada por espías para recuperar el sonido completo de la habitación víctima, que, requisito indispensable, contiene una bombilla suspendida. Esta técnica, llamada Lanfon, una palabra compuesta de lamp y phone, lámpara y teléfono en inglés, se basa en el principio físico en el que audio o una onda sonora, como pudiera ser una conversación entre personas o música de un altavoz, causa fluctuaciones de presión en el aire que impactan en la superficie de una bombilla colgante y provocan vibraciones en la misma, lo que a su vez causa variaciones en la luz emitida por la bombilla. De esta forma, capturando y midiendo las vibraciones de la luz emitida de las bombillas colgantes debido al impacto de estas ondas sonoras, se puede recuperar el audio original. Para lograr esto, la configuración consiste en un telescopio para proporcionar una vista hacia la bombilla, un sensor electro-óptico que está montado en el telescopio para convertir la luz en una corriente eléctrica, en este caso analógica. Luego necesitamos un convertidor de señal analógica a digital para transformar la salida del sensor electro-óptico a una señal digital que luego la conectamos a un ordenador portátil para poder procesar la señal óptica entrante en tiempo real y de esta forma conseguir los datos de sonido originales. Comentar que ha habido ataques anteriores que intentaron recuperar el sonido de manera similar, como por ejemplo obteniendo datos de sensores de movimiento como giroscopios, acelerómetros en teléfonos móviles, también cámaras de vídeo de alta frecuencia, transceptores láser y otros componentes y dispositivos de computación. Sin embargo, los ataques anteriores tienen limitaciones, alguno tiene alguna cosa. Por ejemplo, algunos no se pueden aplicar en tiempo real, como el que hace uso de vídeos grabados con una cámara de alta frecuencia, porque se tienen que procesar a posteriori, después de haber grabado el vídeo. Otros requieren que el atacante haya comprometido el dispositivo objetivo con malware. Y por ejemplo, el ataque del láser requiere que el atacante dirija el rayo láser visible hacia el objetivo, que obviamente esto las víctimas pueden ver un puntito rojo por ahí. Después de procesar la señal a través de software para filtrar el ruido, los investigadores demostraron que pudieron reconstruir grabaciones de los sonidos dentro de la habitación con notable fidelidad. Demostraron que pudieron reproducir un fragmento audible de un discurso del famosísimo Donald Trump lo suficientemente bien como para ser transcrito por la API de Google Cloud Speech. También pudieron capturar una grabación de la canción Let It Be de los Beatles, que luego se la pasaron a Shazam y esta aplicación la reconoció inmediatamente. Comentar que esto funciona a unos 25 metros de la bombilla objetivo, tal y como lo demostraron los investigadores, utilizando un telescopio y un sensor electroóptico de la marca Zorlabs, modelo PDA100A2. ¿Cuál sería el coste? ¿Esto está al alcance de cualquiera o tiene un coste muy alto porque es material muy especializado? Yo creo que lo más importante es el sensor electroóptico. El telescopio, al fin y al cabo, si tiene un telescopio decente con una ampliación decente, supongo que puede funcionar. Pero dicen que con menos de mil dólares este escenario se puede replicar. Mil dólares, desde luego, no es mucho dinero. O sea, que no estamos hablando de que esto solo está al alcance de gobiernos. Puede ser perfectamente utilizado, por ejemplo, para espionaje industrial por empresas o incluso alguien a nivel individual o personal que quiere espiar a otra persona podría hacer el desembolso de mil dólares perfectamente. Sí, probablemente. Incluso si se compra algún equipamiento un poco más, de mejor calidad, que cueste un poco más. Obviamente se puede incrementar el alcance, así que igual puede estar a más de 25 metros. Comentar que hay algunas limitaciones. Los investigadores usaron una bombilla colgante. No comentan y no está claro si una bombilla montada en una lámpara fija o un accesorio de techo vibraría lo suficiente como para derivar el mismo tipo de señal de audio. Porque al estar colgada es mucho más libre de movimiento. Y al estar fija, enganchada a un objeto más estático, igual la señal no es tan buena al recibirla. El volumen de las grabaciones de voz y música que usaron en las demostraciones fue más fuerte que una conversación humana promedio. Y los altavoces también estaban al máximo volumen. Y yo me imagino que esto sería útil, a lo mejor no, si dos personas están teniendo una conversación en un despacho, pero sí, si se está, por ejemplo, dando una charla a unos inversores, por decir algo, donde se suele utilizar en la sala pues altavoces para que lo escuchen al fondo. Por ejemplo, si hay, pues yo qué sé, 20 o 30 inversores. Entonces ahí, claro, yo creo que por el tema del volumen, pues podría llegar a ser un problema. Aparentemente han concluido que una bombilla LED es incluso mejor, ofrece mejor relación señal a ruido, de hecho unas 6,3 veces mejor que una bombilla incandescente. Así que si hubiera habitaciones con bombillas LED sería mucho mejor para el atacante. No tendría que utilizar sistemas de tanta calidad o tan caros. Ahora entro en medidas de prevención. ¿Cómo una víctima se podría prevenir de que le espiaran? Pues una medida obvia sería quitar la bombilla de la lámpara. Solo apagando la bombilla, uno pudiera pensar, no te cubre de este riesgo, ya que dejándola ahí colgada puede haber luz que entre desde algún otro punto exterior, como pudiera ser la calle. Así que lo suyo sería quitar la bombilla. O sea que el mero reflejo en la propia bombilla es suficiente luz como para ser capaces de captar las vibraciones. Correcto. Increíble. Sí, no te escapas, vamos, solo si la quitas sería una medida efectiva. El otro punto sería utilizar iluminación fluorescente, que aparentemente es unas 60-70 veces peor que una bombilla. Así que necesitarían igual un sistema 70 veces mejor, igual 70 veces más caro, con lo cual se dispararía bastante el equipo necesario para realizar el ataque. Otra medida de prevención sería cerrar las persianas para cubrir la ventana y que no hubiera... No tener ventanas, vivir en una cueva... En un búnker. Hombre, es que si me llegas a decir que con las persianas cerradas se puede hacer igual, yo paro el podcast de aquí mismo, me voy de casa ya. Sí, también es algo obvio, pero había que comentarlo, porque igual hay gente que se le pasa... Sí. El otro punto es... Claro, le metemos tanta paranoia a la gente que ya dice que esto... Hay que cubrirlo. Si no se cubre, puede ser que no sea efectivo, ¿no? O sea, que decimos... Eso, verdad. Lo confirmamos o lo denegamos todo, punto por punto. Otro tema para prevenir este ataque sería reproducir música a todo volumen en la habitación, aunque esto haría difícil... O sea, que el otro remedio es tener una rave, ¿no? Estar de fiesta constantemente cuando tengas... Cuando tengas la reunión. Es que me parece fantástico. Esto es cojonudo esto. Supongo que... Sí, está un poco extrema, pero si te pones muy cerca de la otra persona le puedes hablar a la oreja y entonces con la música... ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Esta ha sido la mejor noticia de los seis episodios. Bueno, luego hacemos un poco de postproducción para quitar la media hora de risas. Vale, síguenos contando más medidas para prevenir este ataque. Otra medida sería instalar generadores de ruido blanco, que de hecho actualmente se usan en muchos edificios del gobierno federal donde se maneja información clasificada. O sea, el ruido aleatorio vibra en las ventanas, paredes, puertas, las bombillas, lo que sea, ocultando, desvariando, digamos, el reflejo de la imagen, de la luz. Y bueno, también no totalmente relacionado, pero para la gente más paranoica quería comentar que si has realizado todo esto ya supongo que la gente también ha hecho un barrido en casa en busca de micrófonos y otros dispositivos espía y también ha quitado los micrófonos de los teléfonos y los ordenadores como hace Snowden. Claro, claro. Lo normal, ¿no? Así una vez al mes haces limpieza general en casa y quitas los micrófonos también. Sí, sí. La típica limpieza general, ¿no? Fregar el suelo y quitar micrófonos. Vale, perfecto, perfecto. Muy bien. Pues sí. Esta técnica ha existido por mucho tiempo. De hecho, se menciona que en la revista Scientific American a finales de los 70 hubo algún artículo de cómo hacer esto por unos pocos dólares, pero no he podido encontrar el artículo, así que ahí lo dejo a modo de ejercicio para el oyente. Un dispositivo y técnica similar que quería comentar, y ya con esto cierro la noticia, es el The Thin, un endovibrador, que es un dispositivo de escucha que no requiere... Un endovibrador, dijiste. A ver, a ver, a ver, ¿seguimos hablando de Lampphone o hemos cambiado aquí de tema y no me he dado cuenta? Toda tu noticia ya de la... ¡Ay, qué bueno! Venga, bueno. Que esto es verdad. Es que me hizo gracia. Digo, seguro que Martín se ríe. Fue desarrollado por el científico y músico soviético León Teremín. ¿León Fermín? Está difícil. Espérame, quedé entre frases. Entre frases. Cuéntame más del Fermín Trujillo ese. La utilización práctica más famosa de este dispositivo... Pero, no vuelvas a decir endovibrador, tío. Sí, es que... Espera, espera, que lo voy a decir ahora. ¡Pum! La utilización práctica más famosa de este dispositivo endovibrador fue la del espionaje a la embajada de Estados Unidos en Moscú durante más de siete años. Cuando se descubrió el dispositivo, al no entender los servicios secretos y los científicos estadounidenses su funcionamiento, de ahí le sacaron el nombre de ZIN, la cosa. Lo hicieron pasar como un regalo de la Unión Soviética al embajador de aquella época de Estados Unidos en la Unión Soviética, el 4 de agosto de 1945. Último comentario ya. El dispositivo se activaba solo cuando recibía una señal de radio en la frecuencia correcta y específica, que se corresponde con la longitud de la antena que estaba dentro de este dispositivo. Esta frecuencia radiofónica era emitida por el atacante. Las ondas de audio en la habitación, el diálogo de las personas que se encontraban, excitaban la membrana y hacían cambiar la capacidad del resonador. Y con ello se modulaba la señal radio recibida de vuelta, que en recepción se demodulaba por el atacante y podía recuperar el audio original. Qué interesante. Muy buena la noticia. La tecnología espectacular. Pondremos en los enlaces, en las referencias del episodio, un vídeo que es una demo de este ataque y desde luego se lleva a cabo desde la calle enfocando el telescopio que tú mencionabas. Y la verdad es que es para verlo. Es espectacular. Pues yo traigo una noticia que tiene que ver con la CIA y es que resulta que esta semana el senador Ron Wyden, del que hablamos en el episodio anterior, que es un senador muy consciente con todo el tema de la privacidad y que normalmente está del lado bueno, por lo menos desde nuestro punto de vista, hizo público un documento, un reporte, que está bastante redactado, pero con detalles sobre la filtración masiva de datos que sufrió la CIA en 2016, si te acuerdas, Alexis. Y fue justo tres años después de las revelaciones de Snowden sobre el programa de espionaje masivo de la NSA. Este reporte que publicó este senador, que es un miembro, de hecho, del Comité de Inteligencia del Senado, refleja una agencia más preocupada por su capacidad ofensiva que defensiva. De hecho, estaba mirando el reporte y veía que algunos de los errores que cometían eran, por ejemplo, que los administradores se compartían las contraseñas, no había absolutamente ninguna monitorización de los dispositivos extraíbles, como pueden ser pendrives, que normalmente en entornos así gubernamentales, sobre todo con temas de espionaje, donde se desarrollan herramientas de hacking ofensivos, pues está muy, muy protegido cuando alguien no pueda simplemente llevarse esa información afuera y venderla. También tampoco tenía ninguna compartimentalización para proteger información crítica, en caso, por ejemplo, de una brecha de seguridad y otro tipo de errores que no se espera que la CIA tenga, teniendo en cuenta el tipo de información sensible que ellos manejan. Una de las cosas curiosas que menciona este reporte es que la CIA descubrió que había sido comprometida gracias a Wikileaks, el mismo día que Wikileaks publicó toda la información sobre el hacker. ¡Manda carallo! Que en este caso, que ni siquiera fue un hackeo, porque se dice que fue realmente un propio empleado de la CIA y esto fue más un whistleblower, alguien que decidió que todas estas herramientas de las que voy a mencionar ahora se estaban utilizando para espionaje masivo y hizo lo mismo que hizo Snowden en su momento. El leak a esta filtración de datos, Wikileaks lo llamó Vault 7, que probablemente a muchos oyentes le suena esto. Como decía el responsable, supuestamente fue este empleado, su apellido era Schultze, y de hecho la defensa de la persona acusada que él dice que él no ha sido, toda la defensa se basa en que la seguridad era muy pobre de la CIA y que cualquiera que trabajase para la CIA podría haber robado estos datos. No tuvo solo por qué ser él, como por ejemplo en el caso de Snowden, que él por el tipo de trabajo que tenía en la NSA pues tenía acceso a muchísima documentación. Pero es que en este caso la defensa de Schultze lo que dice es que miles de empleados externos de la CIA tenían el mismo acceso que él, siendo él un empleado. Por dar un ejemplo, las redes internas donde se alojaban todas las herramientas ofensivas de hacking estaban gestionados por empleados externos, no de la CIA. El link de Wikileaks contiene más de 8.000 páginas con información sobre la capacidad ofensiva de la CIA, información sobre exploits y sobre todo cómo hackear muchísimos de los sistemas y las herramientas que ellos utilizan. Tenía apuntado en las notas el poner un link específico para ir a Wikileaks y poder ver toda esta información, pero como no estamos seguros de la legalidad de hacer esto, lo dejamos como ejercicio a nuestros oyentes al encontrar esta información que es tan complicado como buscar en Google y ya se encuentra. Lo interesante es que la información que yo mencionaba que contiene pues es exploits a todo tipo de teléfonos, sistemas operativos y routers, pero me gustaría mencionar específicamente un exploit que tenían que le llamaban como el fake switch off o el apagar de manera falsa los televisores inteligentes de Samsung. Tenía un exploit en concreto que cuando alguien apagaba su televisor realmente no se apagaba y tanto la cámara como el micrófono que vienen en este tipo de televisores seguía grabando. Entonces esto les daba una capacidad de espionaje muy buena. No se menciona en el documento que se utilizase para espionaje masivo como hacía la NSA pero desde luego muchísima gente tiene estos tipos de televisores en casa y con estos exploits pues como menciono aunque tú apagues la tele la cámara sigue grabando y el micrófono sigue encendido. Y con esto llega la pregunta de este episodio. Nuestra pregunta para vosotros que nos gustaría que contestaseis en nuestro Twitter arroba tierra de hackers es ¿Qué medidas de seguridad recomendáis para prevenir ataques contra vuestra privacidad? Teniendo en cuenta que este episodio va mucho sobre la privacidad y espionaje eso es lo que queremos que nos digáis. ¿Qué medidas de seguridad recomendáis para prevenir ataques contra vuestra privacidad? Ya sabéis contárnoslo en Twitter. Muy buena la pregunta. Yo la verdad con muchas ganas de leer lo que los oyentes tienen que decir para aprender de los oyentes porque aquí estamos también para compartir y un comentario que quería hacer era sobre el tema de la televisión Samsung. Esto me recuerda un poco también al tema de que tú publicaste sobre la vulnerabilidad en las llamadas de Apple en las que parecía que el teléfono se había apagado se había cortado la llamada pero realmente no. El dispositivo estaba digamos encendido el micrófono estaba en forma de escucha y un espía remoto podía escuchar las conversaciones ¿verdad? Muy cierto que conste que esto no está preparado el podcast lo grabamos de manera dinámica que no suena que me estoy echando yo rosas aquí o dando autobombo pero sí que es verdad que yo hice ahí una pequeña investigación donde le hice reversing al protocolo de FaceTime y encontré una manera de poder hacerle una llamada a la víctima y prevenir que colgase el teléfono. Entonces si alguien está interesado pues puede ir a mi página web martinvigo.com y creo que el título lo pongo en el link en los enlaces y referencias de este episodio pero era algo así como Do It Yourself Spy Program algo así no recuerdo el título porque es de 2017 y si alguien quiere ver la charla pues la charla la di en la eco party o sea que si en vez de leerse el blog que está en inglés lo quiere ver en español pues perfecto muchas gracias Alexis por sacar ese detalle pues dicho esto una de las cosas que también Wikileaks publicó es que la CIA también tenía planes en este caso no tenían las herramientas aún pero tenía planes para crear exploits insisto esto en 2016 para coches es decir los coches ahora que vemos ahora que se conducen solo como los Teslas y es hacia donde se dirige pues la industria automovilística pues están desarrollando exploits o al menos había esos planes para este tipo de coches y una de las cosas que menciona Wikileaks es que esto es bastante preocupante viniendo de una de una agencia de inteligencia porque ya no se trata de espionaje de saber físicamente donde puede estar alguien conduciendo sino que se podría utilizar insisto de manera teórica para asesinar a pues a a gente que que considera la CIA que no debería estar en este mundo porque al fin y al cabo si tú puedes controlar los frenos hacia donde se dirige un coche o todo tipo de métricas y funcionalidades del coche de manera remota pues claro ya no hace falta que uno de los asesinos a sueldo por así decirlo y no quiero aquí sonar demasiado hollywoodiense pero que se desplace hacia la víctima para hacerlo puedo hacerlo totalmente en remoto y ya ha habido muchas investigaciones respecto a a comprometer pues este tipo de sensores en los coches y otro tipo de ataques sí justo iba a comentar que bueno creo que la primera vez que el mundo escuchó sobre este tipo de ataques contra bueno coches inteligentes no tan inteligentes como el Tesla pero si nos vamos a coches un poco más tontos como el Jeep pues estos dos investigadores Charlie Miller y Chris Balasek presentaron creo que ya hace cuatro o cinco años en la Defcon cómo pudieron comprometer toda la flota de Jeeps a través de la red celular móvil porque no había ni segmentación ni todos estos temas y comprometieron el chip principal de multimedia y de ahí saltaron a la red de control del automóvil en sí sí efectivamente yo diría que ellos fueron un poco los que le dieron visibilidad a la ausencia absoluta de seguridad en el diseño de lo que viene siendo el protocolo el campus y todo esto y podemos poner un link a esa charla en concreto y por último mencionar que en esta filtración también había un programa de la CIA que me pareció espectacular le llamaban un branch o le llaman porque probablemente esto no les haya parado pero me pareció muy interesante porque se trata de herramientas para extraer o conseguir el fingerprinting de que suelen tener atacantes de otros gobiernos ¿qué quiere decir esto? es muy fácil bueno es muy fácil hay maneras de atribuir malware o ataques a ciertas naciones o en concreto pues grupos de ciberdelincuentes por su estilo de escribir herramientas o por que a lo mejor a la hora de compilar pues se dejan detalles de la configuración es lo que viene lo que se viene llamando como un fingerprinting detallitos de información que si los pones todos juntos pues te puede dar una imagen o una referencia única para poder atribuirlo a una persona pues la CIA lo que hacía era extraer todos estos fingerprints de diferentes actores maliciosos para luego poder inyectarlos en sus propias herramientas para luego poder inyectarlos en sus propias herramientas esto que quiere decir que este programa les facilitaba el poder hacer ataques de falsa bandera es decir hacerse pasar por otro atacante a la hora de hacer los ataques que ellos querían llevar a cabo y esto la verdad me pareció súper interesante y la verdad uno se cuestiona que ya realmente no se puede uno creer porque en la primera noticia estamos hablando de la campaña de información falsa de Rusia pero si le damos ya la vuelta a la tortilla pues vete tú a saber si es la CIA haciéndose pasar por Rusia haciendo noticias falsas sobre Estados Unidos uno ya se vuelve loco quería comentar esto del fingerprinting que has mencionado de hecho por comentar no sé si los oyentes lo conocen está este framework muy útil que se llama ATTACK de MITRE o MITRE en inglés que tiene ahí una matriz de todas las tácticas técnicas y procedimientos de los como lo llaman APTs Advanced Persistent Threats y de hecho ahí se mencionan todos estos características de los fingerprints así cualquiera podría ir ahí porque emiten los informes de cada uno de los APTs de estos grupos cibercriminales y cualquier persona podría leérselos descargarse las mismas herramientas que utilizan y utilizar las mismas técnicas tácticas y procedimientos y con esto enlazamos con la siguiente noticia que traigo que va un poquito de espionaje y malware en concreto quería comentar en primer lugar que hay una empresa india aparentemente se ha descubierto que fue contratada para comprometer a políticos inversores periodistas a nivel mundial pues un equipo de investigadores de ciberseguridad del Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha podido vincular con gran confianza esta empresa india con sede en Delhi poco conocida que se llama Beltrox Infotec aunque tiene otros nombres también pero principalmente Beltrox la ha asociado con el grupo Dark Basing un grupo de cibercriminales que ha estado operando en secreto como un servicio global de hacking y espionaje Dark Basing es un grupo de hack for hire que se ha enfocado en miles de personas de alto perfil grupos de defensa políticos de alto rango funcionarios gubernamentales directores ejecutivos inversores empresas farmacéuticas periodistas y defensores de los derechos humanos y cientos de instituciones en seis continentes en los últimos siete años comentar que estos servicios de hack for hire no operan como un grupo patrocinado por un estado en sí sino normalmente patrocinado por clientes privados por instituciones o incluso por individuos supongo que con dinero para gastar Dark Basing se ha dirigido se ha centrado en varias campañas una de ellas contra organizaciones de sin ánimo de lucro estadounidense en la que se bueno se criticaba un poco la actuación de ExxonMobil que se decía que ocultaba información sobre el cambio climático pues aparentemente estaban atacando a esta empresa sin ánimo de lucro que estaba criticando la actuación de ExxonMobil también Dark Basing está detrás del phishing de organizaciones que trabajan en la defensa de la neutralidad de la red net neutrality previamente informado por la Electronic Frontier Foundation EFF y bueno quería comentar que el Citizen Lab comenzó su investigación sobre este grupo Dark Basing en 2017 después de que fuera contactado por un periodista víctima que recibió correos de phishing dirigidos a páginas de phishing servidas desde un sistema de acorte de urls llamado PHURL PHURL y sistema de acorte de urls en inglés URL shortening pero aparentemente así se menciona en español bueno los investigadores descubrieron que este servicio se utilizaba para atacar a muchos objetivos pudieron ver que desde este sistema se servían al menos 28.000 enlaces de phishing con lo cual son unos cuantos mencionar que bueno el dueño de la compañía un tal Sumit Gupta fue acusado de hecho en California en 2015 por su papel en un esquema similar de hack for hire junto con otros dos investigadores no ha sido atrapado creo que vive por ahí en Delhi en la India y aunque el FBI creo que ha emitido alguna orden de arresto pero bueno en la India no se le cuenta con ninguna ofensa a la ley y la autoridad así que supongo que todavía no lo pueden arrestar comentar que la atribución se le hace porque el grupo Dark Basin su sistema de acorte de URLs tiene nombres asociados con la India como tres palabras una es holy otra es rongali y otra es pochanchi pues estas palabras aparentemente tienen relación con la India y significado detrás de ellas otro tema un poquito más interesante y relacionado con el que Martín mencionó antes aquí este grupo también le falta un poco de excelencia operacional porque hizo algunos fallos que los investigadores pudieron aprovechar para determinar quién eran y asociarlos a esta empresa Dark Basin dejó copias del código fuente de su kit de phishing disponibles en internet así como los archivos de log que registraba cada interacción con el sitio web incluido la actividad de pruebas realizadas por los operadores de Dark Basin o sea no solo las víctimas sino los que creaban estas páginas web que es el grupo Dark Basin pues no solo eso sino que miraron los logs y también vieron archivos y actividades de empleados de Beltrox y como supieron que eran empleados de Beltrox porque estos empleados subieron sus propios currículums su propia información de personal de trabajo e información al respecto así que de esa forma la verdad parece un fallo bastante flagrante de este grupo y de esta empresa que se les ha podido asociar con muy buena confianza y también Beltrox publicó en redes sociales describiendo y reconociendo las técnicas de ataque que contienen capturas de pantalla y enlaces a la infraestructura de este grupo Dark Basin Citizen Lab notificó a cientos de personas afectadas incluyendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y bueno sigue en progreso intentando comunicarse con más personas víctimas o que estén en la lista que pueden ser víctimas en el futuro a raíz de esto también un tema relacionado es que hay una empresa de nuevo el mismo patrón un negocio legal que se asocia con una actividad ilegal en este caso es una empresa italiana llamada CloudEye que parece ser una tapadera que encubre operaciones cibercriminales de malware esto es lo que creen los investigadores de Checkpoint después de investigar un malware llamado GU Loader que es una nueva variante de malware que se ha convertido en una de las operaciones de malware más activas de 2020 Checkpoint dice que encontró referencias en el código de malware GU Loader que mencionan CloudEye Protector que es un servicio de software de anti ingeniería inversa proporcionado por CloudEye esto lo que este servicio lo que hace es empaquetar o modificar tu archivo el programa binario para que los analistas de software y de malware no puedan determinar cómo funciona y bueno también se utiliza de forma legal para proteger la propiedad intelectual entonces realmente esta tecnología en sí no es ilegal es el uso que se le hace bueno como de todo en esta vida si la tecnología de fusión no era mala hasta que se creó la bomba atómica entonces los investigadores también han encontrado referencias entre el servicio de protección binaria CloudEye anunciado en su página web securitycode.eu y anuncios que promocionaron un servicio de cifrado de malware llamado DarkEye muy publicitado en foros de piratería desde 2014 ahí vemos la asociación CloudEye esta empresa la verdad es que no se cubre bastante bien pero bueno además Checkpoint indagó hizo temas de OSINT y descubrió tres nombres de usuario y correos electrónicos utilizados para promover DarkEye y bueno de esta forma descubrió la identidad real de los fundadores de CloudEye de hecho he leído en la página web hoy y aparentemente desde el 10 de junio han anulado los servicios porque aparentemente CloudEye no sabía que se estaba haciendo uso de su servicio de forma maliciosa y no quieren promover el uso de malware pero menciona que somos dos apasionados de la tecnología y bla 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 bueno pues aquí un poco se corresponde con el tema de que los investigadores encontraron tres correos vamos pocos correos que se relacionan con estas dos personas y acabar con que recientemente ha salido una noticia de Estados Unidos en la que se comenta que el Congreso de Estados Unidos quiere saber qué gobiernos extranjeros están utilizando qué herramientas de vigilancia disponibles comercialmente conocidas como spyware esta nueva posición del gobierno se incluyó en un borrador de ley para el año fiscal 2021 el año que viene que establece fondos para estas operaciones de inteligencia según el borrador los funcionarios estadounidenses quieren que el director de inteligencia nacional presente un informe al Congreso sobre el estado del software comercialmente disponible las compañías que fabrican estas herramientas de piratería y qué gobiernos extranjeros o entidades extranjeras lo están utilizando el público nunca se ha tomado en serio esta amenaza pero esto ha cambiado recientemente debido a las noticias del grupo NSO en octubre del año pasado que se veía que creaban y vendían exploits que se utilizaban para espiar a usuarios de todo el mundo la cuestión aquí un poco hay el debate nadie debería sorprenderse de que el centro nacional de inteligencia es decir espías se dediquen a espiar la cuestión no es eso sino a quién afecta el espionaje de qué manera se hace se hace de manera masiva están espiando sus propios ciudadanos pero sí claro está ahí hay gente que un poco se lleva las manos a la cabeza cuando sale una noticia de que un espía está espiando pero es que es precisamente a lo que se dedican pero sí me parece interesante lo que has mencionado de esta propuesta de ley en la que hay que desclasificar toda la información sobre los equipos o herramientas de espionaje bueno tiene sentido de otros países no de no de ti mismo y nosotros todos los que nos dedicamos al tema de ciberseguridad estaremos flotándonos las manos para para ver si eso se publica a todo el público o alguien hace un Freedom of Information Act o algo de eso para que nos llegue a todos sería sería muy interesante y hablando de eso pasamos a hablar de una empresa de espionaje en este caso privada y concretamente la noticia que traigo va sobre el hecho de que el Centro Nacional de Salud Británico el conocido NHS que habremos escuchado en noticias debido a todo lo que está pasando con la pandemia global ha dado acceso a sus registros de millones de personas a empresas privadas americanas por un coste de una libra lo que viene siendo poco menos que un euro el tipo de información que se le ha dado a estas empresas privadas es el nombre completo edad dirección detalles sobre la salud del paciente tratamientos que haya tenido medicinas que está tomando alergias tests que se haya hecho el paciente resultados de escáneres como rayos X si el paciente fuma o bebe y en general información sobre cualquier ingreso que haya tenido en hospital y el informe de cuando ha salido del hospital insisto todo esto se le ha dado a empresas privadas teóricamente está anonimizado eso es un poco lo que yo he leído pero claro a la vez se le está dando a veces el nombre y la dirección por tanto me resultó un poco contradictorio y lo quería mencionar aquí en el podcast porque no conseguí realmente llegar a una conclusión a qué se refieren con le estamos dando el nombre y la edad y la dirección pero a la vez está anonimizado de todas formas aunque solo se dicen los datos médicos cuando hable de a qué empresa se le está dando esto no es muy difícil hacer correlaciones pero primero hay que contestar el por qué está haciendo esto el Centro Nacional de Salud Británico en principio lo que se dice es que lo están haciendo para luchar contra la pandemia global que estamos teniendo lo que ellos necesitan o lo que dicen que necesitan es información en tiempo real sobre quién está contagiado con el COVID-19 cómo poder gestionar esta crisis información sobre los hospitales su capacidad en general tener información en tiempo real para poder tomar decisiones que ayudan a combatir la crisis y es un poco volviendo a episodios anteriores donde habíamos hablado sobre la implementación por parte de Google y Apple de un protocolo para ayudar con algo similar ahora viene lo interesante estos contratos se hicieron de manera privada para los ningún ciudadano tenía acceso a esta información ni se hicieron públicas ahí es donde entró Open Democracy que es una empresa de comunicación independiente que se centra mayormente en investigaciones políticas y ellos pidieron información sobre estos contratos o sea se sabía que se estaba cediendo esta información a empresas privadas americanas pero no se sabía bajo qué condiciones ni los detalles sobre qué información se estaba compartiendo la información se hizo pública justo el día antes en el que Open Democracy planeaba usar el Freedom of Information Act en contra del NHS del Centro Nacional de Inteligencia Británico para los que no lo conozcan el Freedom of Information Act es una especie de ley de derecho en el que se supone que protege el derecho de los ciudadanos a conocer cómo opera su propio gobierno y entonces hay una manera legal en las que poder pedir información teóricamente confidencial o por lo menos que no se ha compartido con la ciudadanía y esto es precisamente lo que iba a hacer Open Democracy lo curioso es que se probó que los acuerdos cambiaron antes de que el NHS lo hiciera público de hecho el acuerdo era muy diferente no se tienen los detalles pero se sabe que hubo esos cambios ¿qué empresas son estas que están tan interesadas en ayudar a Gran Bretaña básicamente gratis? porque como decía al que más le cobraban le cobraban un euro de manera simbólica pues son empresas como Amazon Microsoft Google y estas por la razón que traigo esta noticia empresas tan controvertidas como Palantir vamos a hablar un poco de Palantir como decía Palantir cobró un euro por ofrecer toda su infraestructura todo su software toda su intelectual propiedad intelectual para coger toda esta información y poder darle información útil con esto en base a estos datos al NHS para poder combatir el COVID-19 insisto de manera totalmente gratuita y en principio según los acuerdos no puede monetizar de ninguna manera ni aprovechar ni usar estos datos esto es lo que decía el gobierno británico de los ciudadanos británicos Palantir es una empresa que se dedica especialmente a Big Data e Inteligencia Artificial y entre sus mayores clientes está la CIA la NSA el FBI y las fuerzas militares americanas Palantir es muy conocida en Estados Unidos porque es bastante controvertida tiene tres productos estrellas Palantir Gotham Palantir Metropolis y Palantir Foundry Palantir Gotham está diseñado para ayudar en operaciones antiterrorismo dando estructura a datos desestructurados dando la capacidad de poder ser indexados y buscados básicamente coger un montón de datos que entre sí no tienen ninguna relación se les entrega a Palantir y ellos lo indexan lo limpian hacen todo tipo de tratamiento de esos datos de manera que luego sea muy fácil buscar entre esos datos sobre todo relaciones entre ellos voy a poner en las notas y referencias del episodio un link a un vídeo en YouTube que encontré porque me volví loco para encontrar una demo de Palantir y se ve parcialmente que es la policía de Los Ángeles pues hicieron un vídeo de propaganda sobre Palantir y ahí se ve brevemente en qué consiste esta herramienta y uno se la puede imaginar básicamente como si fuese la página de Google donde uno pone cualquier cosa y obtiene resultados increíbles en este caso una de las demos que se hace es un policía que pone los cuatro últimos dígitos de una matrícula de un sospechoso y ciertas características sobre ese sospechoso por ejemplo lo único que sé de la persona a la que estoy buscando es que la matrícula de su coche termina en 3, 4, 5, 6 y que es rubio y de metro ochenta pues se pone eso en esta herramienta y a los segundos ya le estaba dando en tiempo real donde se encontraba ese coche porque Palantir entre otras cosas tiene acceso a las cámaras de tráfico por lo menos aquí en Estados Unidos y lo había había descartado los demás coches en base a la descripción del propietario del coche o sea algo brutal el programa de Palantir Metrópolis está más centrado en banca y servicios financieros que permite la agregación masiva de datos un poco como gozan pero de carácter financiero y la gestión de esta información utiliza realmente fuentes de datos privados los propios datos que le da la banca en sí pero también de datos públicos un poco haciendo este OSINT de manera automatizada y lo hace para encontrar patrones relaciones y anomalías incluyendo análisis predictivo esto quiere decir que te va a contar antes de que suceda pues a lo mejor algo que necesitas saber como podría ser algún fraude que pueda suceder de hecho JP Morgan lo usó en 2009 para monitorizar las comunicaciones de los empleados incluyendo correos electrónicos historial de navegación archivos descargados localización GPS de los teléfonos de la propia empresa y transcripciones de las conversaciones en el teléfono es decir insisto Palantir es como este embudo al que tú le tiras todos los datos que tú tienes y ellos hacen su magia ahí y de repente todo tiene sentido y tú puedes buscar puedes predecir crimen puedes hacer absolutamente de todo y como decía el tercer programa es Palantir Fundry que está más aplicado al comercio a la industria del comercio y lo que hace es extraer y analizar los patrones de compra y gasto de una población específica es decir se coge toda la información de las tarjetas de crédito según vamos gastando y esto pues entiendo que se revende a los comercios para ellos pues poder adaptar el tipo de cosas que vende o bueno yo en este caso no soy un experto pero me imagino que con esa información pues pueden hacer muchas cosas para mejorar al fin y al cabo las ventas y poder hacer más dinero que es lo que todo el mundo quiere hacer como decía Palantir ha tenido mucha controversia primero porque por ejemplo no recuerdo en qué año pero en Nueva Orleans implementaron un sistema policial predictivo voy a repetir esto sistema policial predictivo usando todo este tipo de información como por ejemplo analizando el historial criminal de la gente redes sociales relaciones amistades podía predecir o por lo menos eso es lo que dice lo que dice Palantir si cierto individuo estaba a punto de cometer un crimen esto es un poco como la película de Minority Report y lo que pasa es que esto no es una fantasía ni es una cosa que va a venir en el futuro esto es un producto de Palantir otra cosa controvertida es que tenía lazos Palantir con el famoso Cambridge Analytica que si los oyentes se acuerdan fue toda la controversia con las elecciones en Estados Unidos esta empresa ayudó a inclinar el voto de los indecisos a través de unas aplicaciones falsas para extraer información de la gente y Palantir también colabora con ICE para encontrar inmigrantes y deportados aquí en Estados Unidos que ICE es básicamente las fuerzas un grupo de fuerzas del Estado americano que se centra más en la inmigración así que esto de Palantir con realmente el negocio que tienen porque se estima que en 2019 la empresa facturó un billón de dólares de repente ofrezca de manera altruista de manera gratuita bueno gratuita no por una libra toda su infraestructura todos estos programas por los que cobran millones a otros de manera gratuita y por el bien común de Gran Bretaña pues yo diría que cuando menos es cuestionable cuando menos es cuestionable y nada como decía pondré referencias al vídeo para que se vea un poco cómo funciona esta demo y también pondré un link que se publicó por Open Democracy al contrato entre NCHASE y Palantir que tiene algunas está un poco redactado pero se pueden leer todos los detalles pero bueno y esta empresa que se llama Palantir tiene nombre de chocolate como Palantir a la taza o cómo va esto pues curiosamente no lo añadí a las notas pero Palantir para los que son así un poquillo de del señor de los anillos resulta que era a ver si lo recuerdo bien porque lo estaba leyendo era a ver si lo recuerdo era como un monstruillo es que me van a matar a lo mejor algunos oyentes lo siento si no lo describo bien pero básicamente era como uno de estos monstruos una especie de ojo que podía ver más allá de la tierra entonces Palantir le dio ese nombre que ya te dice mucho de lo que hacen ellos resulta eso que en el señor de los anillos en el universo de Tolkien pues hay los Palantir que son capaces de ver más allá de la tierra insisto que me perdonen los fans del señor de los anillos yo me he visto las pelis pero nada más pero es algo así y si no me corregís en el twitter mira perfecto para para volver a hablar del twitter así que que sí sí el nombre no es de chocolate aunque sí que suena a Palantir a la taza sino que viene del señor de los anillos pues vaya la verdad que nuestros datos uno siempre escucha que nuestros datos son como el oro del siglo XXI pero en este caso vamos no vale ni el precio de una cerveza una libra interesante pues nada seguimos con la siguiente noticia que va de vulnerabilidades en dispositivos IOT y de control industrial investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel han publicado un compendio de vulnerabilidades al que han llamado Ripple 20 que es un conjunto de 19 vulnerabilidades que residen en una biblioteca de software TCP y IP de bajo nivel desarrollada por una empresa que se llama Trek que si se utiliza los dispositivos afectados podrían permitir a los atacantes obtener control completo de forma remota sin requerir ninguna interacción de usuario de nuevo una vulnerabilidad que anteriormente hemos comentado en otros episodios denominada de cero clic porque no necesita como hemos dicho interacción del usuario El Departamento de Seguridad Nacional y CISA ICS CERT el equipo de respuesta a emergencias de Estados Unidos han emitido recientemente de hecho una advertencia de seguridad sobre este compendio de vulnerabilidades ya que afecta a miles de millones de dispositivos conectados a internet fabricado por muchos proveedores a nivel mundial o sea es algo bastante crítico que se ha descubierto en Israel y que de hecho Estados Unidos se ha hecho eco también ¿y por qué tantos fabricantes pueden estar afectados? bueno pues porque todos usan la misma pila de protocolos TCP y P de esta compañía llamada TREC esto es muy común el tema de reutilizar código porque para qué reinventar la rueda ¿verdad? si ya existe pues vamos a reutilizar esta pila que igual se lleva utilizando por muchos años en otros casos en otras industrias en otros fabricantes por ejemplo yo esto lo he visto en casos similares en cajeros automáticos basado en mis trabajos anteriores los fabricantes reusaban componentes de otros fabricantes para sus dispositivos y en el caso de cajeros automáticos muchos fabricantes usan el mismo componente middleware que gestiona las comunicaciones entre el software que sería el sistema operativo la aplicación que gestiona la pantalla táctil etcétera y el hardware el cajero el cajetín la dispensadora de billetes la impresora de recibos pues bien de hecho si encuentras un fallo en un cajero de un fabricante es muy probable que ese fallo se encuentre en otro cajero de otro fabricante ya que es más que probable que compartan este mismo middleware y esto es lo que me pasó a mí también cuando yo realizaba trabajos de análisis de seguridad de este tipo según la compañía Israelí de ciberseguridad que ha descubierto este compendio de vulnerabilidades los dispositivos afectados se usan en muchas industrias desde bueno industria de consumo hasta dispositivos médicos centros de datos telecomunicaciones sistema de control industrial en petróleo gas energía nuclear transporte minería y otros a modo de ejemplo los investigadores han publicado un vídeo en youtube pondremos el link en el que demuestran o al menos mencionan cómo podrían robar datos de una impresora afectada por esta vulnerabilidad podrían alterar el comportamiento de una bomba de infusión de insulina o de otras sustancias un dispositivo médico también seguro que se podría alterar el comportamiento de un marca pasos del mismo fabricante se utiliza la misma pila TCPIP y también se podrían afectar dispositivos de control industrial y hacerlos parar o funcionar más rápido de lo normal o funcionar más lento un poquito tipo ataques Stuxnet y similares aunque aquellos necesitaban es justo lo que estaba pensando en el ataque de Stuxnet que ojalá no salga alguna noticia relacionada con eso y así podamos cubrirlo en el podcast estas vulnerabilidades son incluso más críticas que Stuxnet porque Stuxnet necesitaba digamos al menos estar ahí infectar y propagarse esto de hecho con tener acceso en red al dispositivo ya es game over como se diría hay cuatro vulnerabilidades críticas en la pila TCPIP de Trek con valores de CVSS versión 3 superiores a 9 lo que podría permitir a atacantes ejecutar código arbitrario en dispositivos de forma remota como hemos dicho uno de ellos afecta al protocolo DNS que este es interesante ya que bueno el protocolo DNS por temas de recursividad y por temas de hacer envenenamiento de la caché de DNS se podría hacer que un dispositivo su tráfico saliera de la red que lo tiene protegido hacia internet hacia un sistema DNS propiedad de un atacante y de esta forma atacar este sistema vulnerable porque si todos los dispositivos vulnerables se tienen en una red segmentada protegida detrás de firewalls IPS IDS y demás en principio un atacante no podría comprometerlos de forma remota desde fuera del perímetro pero en este caso esta vulnerabilidad en concreto se podría depende como esté configurado el servidor DNS se pudiera aprovechar de forma remota las otras 15 vulnerabilidades tienen diversos grados de severidad con valores que van entre 3,1 y 8,2 y efectos que van desde la denegación de servicio hasta la posible ejecución remota de código TREC e incluso algunos fabricantes de dispositivos se dieron cuenta de algunas de estas vulnerabilidades a lo largo de los años a causa de cambios en el código y la configuración y demás modificaciones por tanto hay muchas de estas vulnerabilidades que tienen variantes que aparentemente no se corregirán a corto plazo hasta que los proveedores realicen una evaluación integral estas variantes lo que pueden causar es que en lugar de obtener ejecución remota de código igual causas una denegación de servicio al dispositivo o una fuga de información de memoria entre los sistemas dispositivos y fabricantes afectados tenemos en el campo de las telecomunicaciones routers switches y demás dispositivos de red fabricados por Cisco dispositivos IOT de redes celulares conversores de protocolo para entornos industriales de protocolo serie ATCP-IP fabricados por DG y Rockwell dispositivos de control industrial fabricados por Schneider Electric y Caterpillar también sistemas de alimentación ininterrumpida fabricados por APC y bueno y también hay afectados adicionales como Intel al que vamos a palear luego un poco más y HP aquí tenemos unas recomendaciones con las que acabo la noticia lo principal sería realizar un análisis de riesgos identificar los dispositivos que utilizan esta pila TCP-IP de TREC y ver la versión que tiene instalada si es vulnerable pues actualizar con la última versión del software debido a que la mayoría de estos dispositivos trabajan 24x7 y puede ser difícil parcharlo sin impactar las operaciones de negocio lo más efectivo podría ser aplicar medidas basadas en red como la segmentación de red la monitorización de red y usar IPS e IDS que son sistemas de protección y detección de intrusos los investigadores comentan que han informado de manera responsable sus hallazgos a todas las empresas afectadas y que a TREC ha lanzado un parche una nueva versión en la que se arreglan la mayoría de las vulnerabilidades Sí, desde luego lo que mencionas tú con poder protegerlos hacer un poquito de lo que viene siendo hardening está muy bien el problema de muchos de estos dispositivos dabas tú muy buen ejemplo con este tipo de sensores es que el consumo tiene que reducirse lo máximo posible y cualquier capa de protección que añadas va a ser un problema por ejemplo el mero hecho de hacer un cifrado en las comunicaciones eso requiere mucho más consumo energético en este tipo de dispositivos entonces sí que es complicado otra cosa que mencionas es que me hizo gracia que ibas a palear más a Intel pero es que no paraste a palear a Cisco pobre Cisco que creo que lo has paleado tanto como yo a Android en los últimos episodios bueno la última noticia que traigo va sobre aplicaciones de citas o de dating o lo que viene siendo el Tinder de toda la vida pero lo que pasa es que en este caso no es el Tinder y es que resulta que dos investigadores llamados Noan Rotten y Ran Locard se encontraron con 845 gigas de datos expuestos públicamente en buckets de S3 sorpresa sorpresa mientras escaneaban internet me da la impresión que este tipo de vulnerabilidades las hemos cubierto anteriormente yo creo que mucha gente se está subiendo al tren de escribirse sus propios escáneres y estar mirando en internet buscando bases de datos de Elasticsearch buckets de S3 y todo este tipo de información que normalmente cuando se configura mal pues está expuesta la cuestión es que estos investigadores cuando se encontraron con estos buckets se dieron cuenta que había unos 2.5 millones de registros de la gente que utilizaba estas aplicaciones de citas que uno puede decir bueno que va a salir público que utilizo algo como Tinder sale mi foto y las chicas o chicos que me gustan o no la cuestión es que en este caso estas aplicaciones eran un poco más específicas que lo que viene siendo Tinder que es pues genéricamente buscas a una persona con la que quieres pasar un buen rato o pareja en concreto algunas de las aplicaciones de cuyos datos fueron filtrados o en este caso se encontraban expuestos en internet era una aplicación que se llamaba Threesomes que básicamente está centrada en encontrar maneras de hacer tríos otra aplicación era Cougars que un cougar viene siendo una manera coloquial en Estados Unidos de llamarle a una mujer no de avanzada edad pero sí mayorcita a la que le gustan los chicos jóvenes entonces esta aplicación se especializaba en eso otra era Gay Daddy Bear que está centrada en una clientela en la que pues son hombres homosexuales que son grandes y peludos expal que es para básicamente tener sexo sin ataduras que conste que me puse el modo incógnito mientras me veía las descripciones de las aplicaciones porque porque no vaya a ser que me quede a mí todo esto en el historial otra era Sugar Dee que viene siendo una vez más otro otro coloquialismo en Estados Unidos viene de Sugar Daddy y viene siendo pues hombres hombres de avanzada edad ricos que buscan a chicas jóvenes y otro que me ha parecido lo mejor de todos es Herpes Dating que viene siendo para gente que tiene herpes y busca otras parejas que también tienen herpes y así pues no tienen que contagiar a nadie porque ya todos tienen herpes y pueden tener sexo seguro supongo claro ahora ya saliéndonos un poco de esta parte así con un tono un poco más cómica claro que este tipo de información esté público pues claro ya resulta más asustadizo porque no solo se publicaron o estaban expuestos los nombres apellidos correos electrónicos y fechas de nacimiento de los usuarios que estaban registrados en este tipo de aplicaciones sino también las fotos que se enviaban por el chat que evidentemente no eran fotos de sus hijos sino fotos de carácter sexual y también audios que me imagino que el contenido de esos audios también sería tendría un fuerte carácter sexual entonces todas estas aplicaciones una de las curiosas es que compartían básicamente la misma interfaz fue una de las cosas que se dieron cuenta estos dos investigadores y otro detalle es que el desarrollador de todas estas aplicaciones era el mismo en la Google Play Store un tal Chengdu New Texan que debe ser una empresa total que resulta que es una empresa mayor que se dedica a hacer aplicaciones específicas de dating y básicamente hacer un copia pega y ponerle una interfaz un poquito diferente lo que pasa es que la infraestructura era toda la misma y la gente que trabaja en esta empresa pues no tiene mucha idea lo que más preocupante de este tipo de filtración de información como sucede todos los días por decirlo de alguna manera es que insisto el tipo de información aquí da lugar para cosas como doxing que alguien malintencionado pues utilice esta información contra una persona e intenta hacerle la vida imposible o pedirle dinero para que no se publiquen este tipo de audios y fotos y me recuerda mucho a cuando se comprometió la base de datos de Ashley Madison que si los oyentes lo recuerdan era una página web que estaba especializada también de citas pero ellos hacían un poco el branding de si quieres tener una aventura es decir era enfocada a gente que estaba en una relación o casada y buscaba tener una aventura con otra persona una de las cosas que sucedió con esto cuando se publicó la base de datos es que muchísima gente se registraba con su correo electrónico del trabajo no solo eso sino que había muchísimos correos electrónicos que terminaban en .gov que eso quiere decir que es un empleado gubernamental en Estados Unidos por ejemplo así que esa base de datos se puede utilizar perfectamente para pedirle dinero a alguien o hacerle la vida imposible así que una noticia más de información que se almacena de manera insegura con configuraciones nefastas y que queda expuesta a internet lo que pasa es que en este caso con un carácter muy sensible y aún por encima incluyendo fotos y audios pues no diría pornográficos pero picantitos vamos a decirlo así eroticones pero los de los de la red del herpes me ha parecido interesante porque bueno al menos son buena gente no van por ahí infectando a la gente tiene sentido ¿no? oye me parece me parece muy bueno a lo mejor podemos hacer tú y yo un copia pega y hacemos buscamos todas las enfermedades de carácter sexual y donde no haya nada pues nos hacemos una app y se cuela cuela y si no pues nada idea de negocio señores oyentes bueno muy interesante pasamos a la última en la que como he dicho antes vamos a paliar un poquito a Intel más de lo que hemos hecho en los episodios anteriores hay nuevas vulnerabilidades en procesadores Intel investigadores de ciberseguridad dos equipos diferentes han descubierto dos ataques distintos de canal lateral como hemos dicho antes hay channel attacks uno llamado SGAXE SGAXE y el otro Crosstalk que podrían explotarse contra los procesadores Intel modernos para filtrar información confidencial de los entornos de ejecución de confianza del inglés Trusted Execution Environments de la CPU gestionados por el Software Guard Extension SGX que es la región más sensible de los procesadores Intel SGX está diseñada para proporcionar un enclave seguro o bloque de memoria segura para la custodia de claves de cifrado y otros datos confidenciales incluso cuando el sistema operativo o la máquina virtual que se ejecutan en la parte superior está gravemente comprometida de hecho es para esto para lo que se diseñó para proteger contra este tipo de ataques SGX funciona mediante la creación de entornos de ejecución confiables que protegen tanto el código sensible como los datos contra el monitoreo o la visualización o la manipulación por cualquier otro proceso potencialmente malicioso exploits contra SGX de Intel no son nuevos ya en el 2018 conocimos el ataque Meltdown que abusaba SGX y filtraba información de memoria y de hecho el Schaxe se basa en otro ataque contra SGX anteriormente publicado llamado Cache Out o Cash Out el escenario en este caso para estos dos ataques es el mismo un atacante ya ha comprometido la seguridad de la máquina objetivo a través de una explotación de software o una máquina virtual maliciosa que compromete la integridad del sistema si bien esto es un escenario que requiere de algo de esfuerzo es precisamente el escenario como he dicho antes del que se supone que SGX debe ofrecer protección y del que aparentemente ha fallado voy a comentar primero el ataque SGAXE que permite extraer datos sensibles de los enclaves Intel SGX este ataque fue descubierto por investigadores de la Universidad de Michigan es la evolución como he dicho antes del ataque Cache Out previamente descubierto al que Intel también lo ha llamado L1DES de bueno de fuga de información de la Cache de nivel 1 de la CPU esta vulnerabilidad se presentó a principios de este año 2020 y bueno esta SGAXE es una evolución de este ataque un poquito para comparar la vulnerabilidad esta L1DES y la Cache Out antes de que entre en la SGAXE que todas evolucionan de la anterior L1DES sería como usar un vaso en la pared para escuchar una conversación en la habitación adyacente pues Cache Out es una forma que tiene el atacante para obligar a las personas dentro de esa habitación a discutir cualquier tema que el atacante quisiera y combinando estas dos vulnerabilidades podrías pedirle a las personas que están en esa habitación que hablen sobre algo sensible como podría ser una contraseña y con el ataque L1DES tú podrías escuchar esta contraseña y obtenerla muy buena analogía esa de las conversaciones me ha gustado pues sí el Cache Out se centraba en obtener cualquier información almacenada de forma segura en los enclaves de confianza la diferencia o la mejoría que ofrece Sgaxe este ataque es que puede recuperar la clave de atestación del inglés atestation o certificación secreta utilizada para probar criptográficamente la autenticidad de los enclaves o de los procesadores Intel vía red porque estos procesadores se pueden autenticar vía red de forma remota y decir hey yo soy un procesador Intel vengo de fábrica estoy nuevo no me han violado estoy seguro así que puedo correr aplicaciones legítimas pues al obtener estas claves se podrían suplantar estos enclaves es decir se podrían crear enclaves falsos y hacerlos pasar como si fueran legítimos los investigadores en su página web que pondremos en las notas muestran una demo en cómo pudieron recuperar claves RSA privadas utilizadas por un programa objetivo en unos 60 segundos como la película y también muestran cómo pueden recuperar una imagen en este caso de la Mona Lisa almacenada de forma segura en un enclave de confianza con una fidelidad y precisión de un 90% si lo veis el vídeo o la imagen animada podéis ver que en su totalidad casi se obtiene se recupera la imagen original aunque hay algunas líneas negras que no se pudieron recuperar es que lo sorprendente de lo que estás contando es el poder acceder a lo que viene siendo el Secure Enclave es que en el momento que comprometes eso como decías tú antes game over porque eso se supone que son chips y hardware especializado de manera que solo sea de lectura que tiene unas APIs en las que tú le pasas información y pues si se trata de una clave cifrada pues de una llave de una llave privada pues te cifra los datos y te los devuelve pero tú nunca puedes extraer esa llave así que me parece increíble o sea como tú mencionabas esto es comprometer el sistema totalmente si la verdad que si y bueno Intel ha mencionado que la vulnerabilidad que he comentado previamente L1DES en la que se basa SGAXE que fue publicada a principios de este año ya ha sido mitigada en una actualización de firmware que han publicado la siguiente vulnerabilidad se llama Crosstalk que es una fuga de información entre distintos núcleos de la CPU voy a entrar en detalles ahora es un poco más crítica que la anterior la han descubierto unos investigadores de la Universidad UVU de Amsterdam en Holanda que permite la ejecución de código controlado por el atacante en un núcleo del procesador diferente al suyo que apunta a enclaves SGX que se encuentran como digo en un núcleo completamente diferente y así poder obtener cualquier información sensible o las claves privadas del otro enclave remoto esto ya es bueno si el ataque de antes no lo he mencionado pero era implícito en el mismo núcleo en el mismo core del procesador los procesadores modernos tiene más de un core que se utiliza bueno para muchos temas pues si se tiene procesos virtualizados que corren en un thread específico por ejemplo en un centro de proceso de datos un servicio de hosting y tienes otros procesos que corren en otros núcleos pues un proceso malicioso en un núcleo con este ataque cross talk podría acceder a todos los otros núcleos de ese procesador y obtener la información de los otros procesos o máquinas virtuales que estuvieran corriendo en los otros núcleos la verdad que esto ya es un game over total los procesadores Intel lanzados desde 2015 a 2019 como el Xeon E3 son vulnerables a este tipo de ataque aunque hay muchos más modelos vulnerables a este ataque que Intel los lista en una web que tienen que vamos a también añadir a las notas Intel mitigó esta vulnerabilidad en una actualización de firmware de nuevo pero lo interesante de esto es que tardaron 21 meses en arreglar este fallo debido a la dificultad de implementar una solución de hecho esta vulnerabilidad ya la descubrieron los investigadores en septiembre de 2018 así que si Intel ha tardado tanto en arreglarla y estos investigadores la descubrieron hace tanto tiempo igual otras cibercriminales han podido utilizarla para su beneficio me parece muy interesante porque si ya tiene que ser tremendamente complicado encontrar vulnerabilidades sobre todo a este nivel tan bajo a nivel de chip encontrar una vulnerabilidad que es todavía más difícil solucionarla eso tiene un mérito brutal yo no sé si he visto alguna vulnerabilidad que se tardara tanto tiempo en arreglar 21 meses de récord pero bueno y sobre todo con lo crítica que es sí sí supongo que por eso se han tirado tanto tiempo en arreglarla porque querían asegurarse de que no vuelve a pasar y de hecho esto lo acabo de rematar aquí en este caso no apaleo a Intel le doy un poco de mérito porque acaban de anunciar que en su próximo procesador llamado Intel Tiger Lake se van a incluir dos enfoques para defender contra la explotación de ataques a memoria la tecnología que van a incluir en este procesador Tiger Lake se llama Control Flow Enforcement o CET en inglés desarrollada conjuntamente por Intel y Microsoft y se ha diseñado para prevenir ataques de programación orientada al retorno o Return Oriented Programming solo comentar brevemente el contexto de ROP ROP fue inventado por atacantes para evitar otras protecciones de seguridad una por ejemplo que se llama protección del espacio ejecutable que marca regiones de memoria como no ejecutable con soporte de funcionalidades hardware del procesador y la otra técnica de seguridad de aleatorización del diseño del espacio de direcciones o Address Space Layout Randomization ESLR en inglés que hace que los programas no se carguen siempre en la misma zona de memoria en lugar de usar código malicioso escrito por el atacante los ataques ROP reutilizan funciones que las aplicaciones lícitas o las rutinas del sistema operativo ya han colocado en una región de memoria conocida el retorno en ROP se refiere al uso de la instrucción red que es primordial para reordenar el flujo de ejecución pues bien Intel publicó la implementación de Zed en 2016 aunque la compañía dijo que el procesador Tiger Lake será la primera en incluirla de nuevo supongo que del diseño a la implementación hay un trecho en este caso unos cuatro años y pico supongo que tiene que ser difícil de implementar pues Zed introduce dos técnicas para prevenir ataques de programación orientada al retorno una la primera técnica se llama Shadow Stack Tracking que ofrece protección de la dirección de retorno lo que hace es copia el flujo de ejecución esperado de un programa para compararlo con el flujo real y evitar estos ataques de Return Oriented Programming si en caso de que no coincida la instrucción esperada con la real pues la ejecución del programa se interrumpe y se detiene y la otra protección previene contraataques basados en llamadas indirectas Call y Jump también llamado programación orientada a Call y programación orientada a Jump similar al programación orientada al retorno que en este caso usa la instrucción Return en este caso se utilizarían las instrucciones Call y Jump en este caso los atacantes colocarían su payload en la pila y con las instrucciones Call y Jump redigirían saltarían el flujo a su payload un último tema quería comentar es que el ZDI el Serial Day Initiative comenta que el 63% de las vulnerabilidades reveladas desde 2019 hasta hoy están relacionadas con la seguridad de la memoria que son unas 691 de un total de unas 1097 y el último apunte es que aunque esto parece prometedor las CPU con capacidad Z requieren un sistema operativo con el soporte necesario no todos los sistemas operativos de hecho el único que aparentemente a día de hoy lo soporta es Windows en su versión 2004 Windows 10 que fue lanzado en mayo de 2020 Intel todavía de hecho no ha desvelado cuando se lanzarán las CPUs de Tiger Lake así que en cuanto lo sepamos lo pondremos en Twitter pues para haber apaleado a Intel lamentablemente no vas a ser el único porque resulta que los rumores dicen que mañana lunes cuando publicamos este episodio la WWDC de Apple supuestamente va a revelar que los Macs van a dejar de utilizar los chips de Intel y se pasan a ARM o sea que estaba pensando según decías el único sistema operativo digo como diga que es el Mac OS mal vamos pero sí sí parece ser que los rumores dicen que Apple va a dejar de utilizar los chips de Intel y eso la verdad va a ser una destacada bastante importante pero bueno quizá sufran más las noticias que tú das Alexis no lo sé luego le meteremos caña a ARM y listo sí aquí tenemos para repartir leña a quien se nos ponga adelante no hay ningún problema pues esto ha sido el episodio esta semana muchísimas gracias por escucharnos hasta el final ya te puedes quitar el gorrito hecho de papel albal o de aluminio tranquilo que volveremos dentro de dos semanas con más noticias a ver si damos un descanso a gusto del espionaje Alexis que creo que nos estamos pasando sí espero que los oyentes no se vuelvan muy paranoicos y que el optimismo para mí así que nada hasta dentro de dos semanas adiós nos vemos que vaya bien si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast compártelo con tus amigos y compañeros con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando también puedes seguirnos en Twitter Instagram y Facebook te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers Tierra de Hackers